Estamos en otra casa, salí de acá al astillero, y es otra de las casas que necesitan de la ayuda, mire, vea. Si le ha ido a hablar, si ha oído hablar de él. ¿Cómo está, oyente? Bien, gracias. ¿Bien, bien? Sí. Ándele. ¿Qué anda haciendo? Pues aquí nomás. Eso, eso es. Oiga, tiene muy limpio. Sí, limpio aquí. Ahí al pasito. Sí. Al paso. ¿Qué está torpeando? No. ¿Qué está poniendo? ¿Sus frijolitos? Ya, de cuatro frijolitos. ¿Entonces le está saliendo humo? Sí, está saliendo humo, aquí hay agua. Sí, eso es una buena sección, en mi chango, Peter. ¿Cómo andan? A su chingada, no. Eso me da para arriba. ¿Ya veros? ¿No es para arriba todavía? ¿Van al astillero? Para el astillero. Peter, esto no me está dando... Ande. No está prendido, Peter. ¿Cómo no? Sí está. Está prendido, sí. Andele, pues. Saludos para todos, es que me gana. Andele, gracias. Que nos ayude. Eh... Pues venimos a visitarla. ¿Cómo ven? ¿Qué? Que vienen a almorzar aquí con nosotros. Ah. No me invito a almorzar, don Anita. Que le vengase. No. ¿Qué? Ya la pusieron en... ¿Qué? ¿Qué? La piedrota de la madera. Eso. Ahí lava, esa es su piedrota. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tiene en su cocina? Nomás le fumé. Invítenme a su cocina. No. ¿Quieren pasar a ver su cocina? A lo barrio. Pásale, ¿qué? A lo barrio. A lo barrio. Y no, y vea ciertamente si tiene... Si tiene limpio. Si tiene recogidito. ¿Verdad? Está haciendo frío. Está haciendo frío. Pásale, pásale, pásale. A ver. Vengase, vamos a ver, paisajes. Vean las necesidades. Yo... Esto es salida al astillero. Estamos en la comunidad de San José de Mesillas. Aquí con doña... ¿Cómo se llama? ¿Doña Nita? Doña Nita. Fíjese, y tiene el mismo nombre que llevaba mi madre. Que en gloria esté. En la madre. En la madre. Aquí está su cocinita también. Miren, está torteando, mujer chava. No, pero está el humo de la ciudad. Mata el humo. Es su cocinita. Sí. ¿Cómo aguanta, mija? Pues esta es la cocinita, paisajes. Vean nada más. No tiene nada, doña Nita. Nada. Vean el humo. Allá tiene su... Su chimenea. Ahí está, mire. No tiene luz, Anita. No. No tiene luz. Y... ¿Esta es su cocinita? Sí. Y vaya que... Su techo... Está recién arreglado. ¿Está recién arregladito? Sí. Su techo. Bueno. Estamos viendo... Su puertita. Una puertita. Pero que no tienen baño. No, es lo que le decía, que no tiene baño. No tiene baño. No. Es que siempre me ha subido para el baño y... Y van a... Hacen al aire libre. Al aire libre. Eh... Aquí, paisaje... Al... El... ¿Y el terreno sí es de ellos? Sí. Sí, porque luego resulta que uno les ayuda y el terreno no es de ellos. Sí es de ellos. Sí es de ellos. Y buscar la forma de... De hacerles un bañito. Ahí, mire. Sí, le digo que ahí me llena mi esquinita. Állase para acá, señora, para que no le pegue el humo. Ya le pegó. Tiene un hijo con discapacidad, pero sí trabaja. Vean nada más. Qué bien. No, pues, doña Anita, vamos a buscar la forma de ayudarle. ¿Cómo ve? Con los ojos. Eso, ¿verdad? Es... El sentido del humor, eso está muy bien. Hay que romper el hielo, ¿verdad? Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, doña Anita. Y dice que se siga metiendo y ahí está ahí su vara. Con ese... Eso, doña Anita. Bueno, pues aquí está, yo le estoy llevando el panorama. Dice, doña Anita, pues con los ojos, ¿no ves? Pues sí. Ahí está su... Su cuartito. Su cuartito. Viven. Aquí están, viven muy... Vean nada más sus... No tienen... Pues, vean los trastes que tienen, paisas. Vean. Y esta es la salida a Mesillas, ¿eh? Esta es en la sal... Perdón, salida al astillero, entrando primera calle, si alguien quiere venir y... Y traerlo personalmente, yo con todo el gusto del mundo, yo les digo dónde estoy. Primera calle, entrando a Mesillas, aquí vive doña Anita. Doñadita, pues ahí está. Dígales a los paisas que le echen la mano. Dígales, ¿qué quieres? A ver, dígales. Pues... Un baño. Dígale que todo le hace falta, pero pues que lo primordial es lo que quiere su baño. Es que lo primordial es un baño para ellos. Un baño, no tienen... No tiene dónde ir. Dígale que todo le hace falta. Te pidan, Anita, usted pídale. Vea. ¿Qué gano con pedir? No, por eso le estás diciendo. Pida usted. Y vea, mire, paisa, yo... Ciertamente dijo ella algo bien cierto. ¿Qué gano con pedir? La gente, la más humilde, la que más necesita, es la que no pide. Y la gente que no necesita, es la que más pide y es a la que más le llegan los beneficios. ¿Verdad? Y gente como ellas, que les da vergüenza, pedir por la humildad de ellos, porque les vayan a decir no, les vayan a hacer un desprecio, pues mejor prefieren abstenerse y vivir en estas condiciones, la verdad. Pero es una lástima también, es una lástima, paisanos, yo se los digo, que el gobierno, que presumen de hacer muchas cosas y yo le llevo la realidad. La realidad de las cosas, esta es la realidad, supongo que han enviado solicitudes, se han enviado solicitudes para baños para ellas, pero desgraciadamente no han hecho eco, no han hecho eco. Santiago Ramos, si algo tiene, está en el lugar de los hechos y yo le llevo lo que son los pelos de la burra en la mano, aquí está la necesidad. Las tomas, yo pienso que hablan más que mil palabras, la tristeza de su rostro. Toreto, ¿cómo ves el panorama? Es que ella dice, pues a lo mejor han venido y le han prometido y dice, uno más de los que vienen, ¿verdad? Y por eso no tiene tanta fe y todo, pero tenga fe, Anita, tenga fe, dice, que puedo pedir muchas cosas, ocupo muchas cosas, pero ahorita lo que quiero es mi baño. Vamos a buscar su baño, por el favor de Dios, agarrados de Dios, se hacen muchas cosas. La fe mueve montañas y con la voluntad de... Mija, pero tú no te saques las manos de la bolsa porque trae las uñas muy largas, tú no te saques las manos de la bolsa. Mira, mira, mira. La fe mueve montañas y de ellos, los que están atrás de... Sí, hay muchos paisanos que va a ver, van a ver, sienten, porque también salieron de la necesidad. Vámonos, Toreto, mija. No sé, que con las uñas también las vas a dar un yeguen las uñas. Mira, Anita, ¿no quieres unas uñas como las mías? No, ni lo mando ya. Dile, no, ¿para qué? ¿Se vaya a matar sola? Para que rasque al marido. No, dile, ¿de cuán? Le conseguimos. Oíla, oíla, venga. Le conseguimos marido, Anita. Mira, mira, gobierna, te oye. Que siempre hay una mitad, ¿no? Mitad y mitad. Y podrás encontrar su media naranja. Oye, 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 el otro. Ándale, antípora, ándale, antípora. ¿No le gustaría casarse? No, dígale, hombre. Tener un bien que está... Ándale, Anita, ven, dámelo a comer. Ándale, Anita, dame de almorzar. No, le gustaría... Ándale, nos vemos, doña Anita. Así está bien, ¿verdad? Toretto, es que, en serio, es que, es que, es que con esas uñas, en serio, Toretto. Mira, 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 no manches. ¡Ea! Mira, mira, un tazajazo. Parece Freddy, parece Freddy Cooper, del de las tiguerotas. Yo que le dije uno. ¿Verdad que sí? Le voy a dar las tazajas a su esposa. No, no, no es que no. Te da miedo, mi delegado. Te dice que no, mi delegado. Te da miedo, mi delegado. Ándale, nos vemos, mi delegado. Y así, unidos, pues, se hace mucho. Se hace mucho. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, exactamente. Nos vemos, con permiso, mi delegado. Hasta luego.